Música 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 Que iba a mandar a los peritos y a los veterinarios para la atención y toma de muestras, tejido, fotografías y evidencia para integrar el expediente y poderlo detener, cosa que hasta la fecha no he hecho. Y eso no se vale porque al final del día lo que se está perdiendo es la evidencia. O sea, a los animales no se les puede dar tratamiento porque entonces van a decir es que ya está alterado y ya no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que se está pidiendo? O sea, que cumplan, pero no es a la brevedad, es ya. O sea, es en este momento porque los perros están sufriendo. Y si no se les da tratamiento, las enfermedades se van a agravar y vamos a tener. Como la denunciante principal y como la que dio seguimiento al caso, habla diario a la PG. Diario. Y diario le dicen que no está la licenciada, que sí, que los van a mandar, que le van a avisar, que mañana, que pasado, ya vamos a cumplir una semana. Una semana. Y hasta la fecha aquí no se ha parado nadie de PG. Y también para nosotros esos son gastos. Nosotros aquí estamos pagando, ahorita porque el doctor ya nos apoyó, pero pagamos 500 pesos por perro por día. O sea, si tú le echas cuenta, son 9 perros, son 4 mil 500. 500 a la semana por perro. Por perro. Son 9, son 9 por 5, 45. A la semana son 4 mil 500. Nada más por pensión. De pura pensión. Falta la comida, falta los servicios médicos, falta la medicina. Entonces, y PG, pues para ellos se les hace muy fácil. Y pues ha ido a los días, ¿no? Como nosotros somos los que estamos pagando. Los violaba, los torturaba, los pateaba con botas de castillo, los cortaba con cuchillo, con vidrios, los azotaba contra las paredes, los pateaba y los mutilaba, les cortaba a azúcar, que fue la primera rescatada en abril de este año, le sacó las uñas y le cortó los deditos. Él los vende. Él los vende para pelear. Es un señor que se dedica a vender los perros para pelear. Entonces, también estamos viendo de qué manera nos pueden apoyar para poder parar la pelea de perros, porque sobre todo en las colonias populares es donde más pula la pelea de perros. Y nosotros como protectores, pues sí, es muy pesado, pero estamos en pie de hecho. Sí, él los violaba. De hecho, dos de las perras tienen abscesos perianales. Y estos actos han sido referidos... Este señor tiene 30 años haciendo esto. Y durante esos 30 años los vecinos se quejaron, pusieron denuncias, hicieron grabaciones de los tejidos de dolor de los perros y de los vecinos, testimonios de los vecinos de cómo os violaba. Y nadie hizo nada. Pero que tengas como vecino a una persona, así que además haga esa voz sabida y que no se haga nada, eso creo que no está en la parte. Además, ese día que fue al cateo, llegó PG con varias unidades, los policías, llegó Brigada Animal, pero también llegó la Secretaría de Saludidad. Y ellos dijeron que esa casa tenía que estar acordonada porque es un centro de contaminación. En el piso se ve como si fuera lobo, una capa así, pero es escamento, cuerpos de ratas muertas, sangre. La casa es un voladar. Y dijeron que el riesgo por infección de leptospira y otros enfermedades es altísimo. La Secretaría de Salud les dijo que tenían que... Pues mira, creo que lo que más claro que este caso, digo, la prueba es evidente, ¿no? Además fue como de un día parará si nosotros nos hacemos, comprometemos y tal. Hasta ahorita, como dice Azucena, no se han parado por aquí. No, no se apoyan. Y no, o sea, nada más es el boom del momento y se olvidan. Y ves lo clásico en México, lamentablemente, escarpetazo. Mejor se tiene apoyo de otros países, y eso es una vergüenza, que aquí en México, siendo parte de una sociedad, no se responsabilicen y no se concienticen y de verdad cumpla con su obligación como funcionarios públicos. ¿Por qué es su obligación? Porque su sueldo sale del trabajo de todos los mexicanos. Tenemos que darle, pues, mordida, como quien dice, o algo para el refresco, para que nos apoye. Porque si no nos ayuda, si nosotros le pedimos de manera legal a una patrulla que nos acompañe a un resguardo, que nos acompañe a sacar un perro, que nos acompañe a ejercer un acto de, pues, de quitarle a algún mal dueño a su perro por maltrato, por alguna otra situación, si nosotros no les damos, no nos ayuda. Nos acaba de pasar en el Estado de México, le tuvimos que pagar 400 pesos a una patrulla para que nos apoyara, y sí, sí nos apoyó, pero le tuvimos que pagar. Y fue solamente así que pudimos sacar a una perra para que no se aplique. Porque no se apoya, porque las, o sea, la ley está. Lo que pasa es de que tienen que aplicarse, o sea, las autoridades tienen que apoyar, o sea, hacer cumplirla. Buenas tardes a todos, mi nombre es Azucena Barrera, para servirles. Soy del Grupo Protectores Independientes, somos el grupo que estamos a cargo de los perritos del caso de Itacalco, que fueron rescatados de sofilia y crueldad extrema hacia los animales. Están ahorita bajo resguardo médico del APG, en este momento están en un proceso de recuperación, porque tienen lesiones graves, tanto físicas como emocionales y psicológicas. Y bueno, pues esto es para que toda la gente vea lo que es de verdad la cara real del maltrato y de la crueldad aquí en México, sin ninguna ley que los pueda amparar. Están de verdad en condiciones muy devastadas. Y pues nosotros pedimos su apoyo para poderlos ayudar. Tenemos muchos gastos, tenemos que pagar pensión, alimentación, medicinas, veterinario, y necesitamos su apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.